de la diabetes. Se los vamos a dar. Las situaciones están abiertos. Participa ya. WhatsApp 317-375-0633. Teléfono fijo 518-4098. Línea nacional 018-093-5600. Y ya están entonces disponibles estos canales para que ustedes empiecen a generar las inquietudes, porque en esta cita médica los pacientes son ustedes, así que aprovechen a nuestro especialista, en este caso es una mujer, se trata de la doctora Marcela Ramírez, ella es médica, internista y geriatra. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muy buenos días. Pues aquí pendiente de todas sus preguntas para dar respuesta. Y vamos a arrancar con la esencial. ¿Qué es la diabetes? Nos contaba ya Marcela, pero ¿cuáles son los tipos de diabetes y cuál es la que más se presenta hoy en día? Bueno, en realidad la diabetes es una enfermedad metabólica. La diabetes tipo 1 es la diabetes para los niños o la diabetes juvenil, está más en relación a procesos autoinmunes en la cual pues realmente hay una como una presencia de unas sustancias químicas que dañan el páncreas. La más común es la diabetes tipo 2, que está asociado al proceso de los malos hábitos de alimentación, a la obesidad. Casi el 85% de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos e incluso hoy en día se maneja un término de diabetes, obesidad, que es como la conjugación entre diabetes y obesidad por la relación que existe entre estas dos patologías. Doctora Marcela, también está la diabetes que se produce en las mujeres cuando están en la etapa de embarazo y es muy riesgosa porque puede causar muchos problemas tanto para la madre como para el niño. Exactamente, está la diabetes gestacional, pero en realidad si bien también puede estar asociado pues a la alimentación, no necesariamente una embarazada al padecer diabetes gestacional va a seguir con una diabetes tipo 2 posterior al embarazo. Bueno doctora, también queremos conocer primero cómo podemos prevenirla, yo creo que esto se ha repetido en diferentes ocasiones, pero es necesario que lo tengamos muy en claro. ¿Cómo prevenimos una diabetes tipo 2? Bueno, realmente la prevención de la diabetes debería ser encaminada más a evitar que ésta se presente y eso está dado en los estilos de vida saludables, pues entendiendo la salud como un estado de bienestar tanto físico, mental, psicológico y pues se deben tener varios puntos en cuenta. Uno, pues hábitos de alimentación, mantener un peso adecuado, realizar ejercicio, la recomendación es hacer al menos 30 minutos diarios 5 veces a la semana o completar 150 minutos a la semana, tener realmente un equilibrio entre el aporte de calorías, el aporte de fibra, el aporte de proteína animal, no sé, no es realmente no consumir algunos sino hacerlo de manera balanceada y muy importante también controlar temas como el estrés, evitar problemas de violencia intrafamiliar, ir a las citas de control, periódicas. Buscar equilibrio mental, emocional y por supuesto corporal. Sí señora, estas son las recomendaciones que tienen que tener en cuenta, les recordamos a todos nuestros televidentes que tenemos líneas de WhatsApp abiertas para que ustedes participen, participen nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con esta cita médica hoy en Amaneciendo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola, muy buenos días para todos, se los saludo acompañada de la doctora Nathalie Méndez, especialista en terapias integrativas. Doctora, bienvenida. Hola Nathalie, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, doctora, ¿por qué es tan importante el consumo de antioxidantes? Bueno, hablar de antioxidantes es un tema obligatorio por calidad de vida y por rendimiento físico. Los antioxidantes son las moléculas que nos aporta la naturaleza para sacar de nuestro cuerpo esas moléculas que pueden llegar a entrar a la célula y causar, no solo deficiencias energéticas, sino cáncer y patologías crónico-degenerativas. Bueno, doctora, ¿por qué los europeos consideran el fruto de la oliva como el alimento anti-edad? Bueno, desde siempre la dieta mediterránea ha sido la opción de protección cardiovascular y de todos los órganos para los europeos, pero actualmente se ha estudiado el fruto del olivo y sus antioxidantes, que son los verbascócidos para protección de la piel. Son grandes antioxidantes que dan estas moléculas que pueden dañar los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno, y además estos verbascócidos dan elasticidad, aumentan la humectación cutánea y también previene la aparición de arrugas, manchas y flacidez. Bueno, doctora, ¿cuál es la combinación que usted recomienda como estrategia anti-edad? Bueno, los frutos rojos, ¿por qué? Porque son bajos en calorías y ricos en elementos antioxidantes, como probantocianidinas oligoméricas. Reducen estas células y además estas moléculas que envejecen la piel y promueven mayor síntesis de colágeno. Y la estrategia de antioxidantes del olivo con colágeno y minerales optimizan también el recambio de nuevo colágeno. Doctora, ¿por qué deben tomarse juntos el Proxaquín y el Recutic? Bueno, este Proxaquín, bebida con mega antioxidantes de última generación de frutos rojos, y el Recutic, minerales con colágeno y antioxidantes del olivo, son la estrategia de restauración cutánea. Cabello también, uñas y además mayor síntesis de colágeno. En promedio, la megadosis de antioxidantes del Proxaquín con los del olivo ayudan a restaurar la piel y prevenir, y también atenuar arrugas, flacidez y manchas. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar estos productos para que nuestros televidentes tomen nota? Bueno, Natalia, una línea única es el 524-2527. Salud Semillas es una opción para estas estrategias Proxaquín y Recutic como nutrientes anti-edad. Bueno, entonces ahí le quedan todos los datos a nuestros televidentes, y ya saben cómo entonces contactarse con ustedes. Doctora, la invitación entonces a todas las personas para que se contacten de una vez con ustedes. Sí, señora. Proxaquín, bebida mega antioxidante, 30 centímetros cúbricos después del desayuno, es la dosis ideal de este antioxidante, que es además una estrategia de frutos rojos, y toda la combinación de elementos protectores de la piel, y el Recutic, dos tabletas a las 8 y 30 de la noche como restauradores, colágeno, minerales y antioxidantes. Línea única 524-2527. Estás viendo Amaneciendo. Hola, bienvenidos. Soy de Inicio al Festival Nacional de los Mejores Tríos, que tiene como país invitado de honor a Ecuador, con la participación de los tríos, Los Tres Brillantes y Valentino, además de 12 agrupaciones colombianas. Hoy en que hay prazer les estaremos contando todos los detalles de este evento, que se desarrollará hasta el próximo sábado 9 de septiembre. El Festival Nacional de los Mejores Tríos fue una idea que se vio en la junta directiva por Arturo Piedradita, y empieza el primer festival, que en esa época eran cuatro tríos, cinco tríos. Empezamos en el Teatro Municipal tres días, tres noches, y viendo la receptividad de la gente y viendo la necesidad de que la música romántica debe llegarle al corazón, sobre todo de las parejas, de las familias, empezamos a crecerlo. Son 25 años del Festival Nacional de los Mejores Tríos, con grandes sorpresas, con grandes satisfacciones, de poder decirle a Cali, a nuestra gente y a nuestros artistas, que la Fundación del Artista Colombiano existe para apoyarlos. El Festival Nacional de los Mejores Tríos es un evento muy importante que realiza la Fundación del Artista Colombiano hace 25 años, y Romance Tríos, justamente ahora en octubre de este año, cumple 25 años también. Nosotros hemos participado ya en 17 oportunidades en el Festival Nacional de los Mejores Tríos, y la importancia de esto es que tenemos contacto con todos esos tríos que vienen del país, los mejores tríos. Hemos traído de España, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Venezuela, del Ecuador, del Perú, de Chile, de modo que hemos sido visitados por artistas grandiosos con la música de Córdoba. Como novedad tenemos el concurso, un concurso de jóvenes de entre 14 y 21 años. En este momento hay 15 grupos concursando ya. Queremos que la gente acuda, que la gente sueñe con esa música romántica, y queremos que Cali se convierta de verdad la capital romántica de Colombia. Esperamos entonces que la ciudadanía caleña se lo goce tanto como nos lo gozamos nosotros. Todos los miércoles en la rotonda del Parque Artesanal Loma de la Cruz en Cali se realiza el programa Poesía al Viento, un espacio para los amantes de este género literario. Es abierto al público a partir de las 6 de la tarde. En el marco de la temporada de conciertos que realizamos con el Banco de la República, la Fundación Hispanoamericana, Confandi y Alianza Francesa, los invitamos al concierto de este 7 de septiembre de Pablo Blues Boy, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Confandi. La Orquesta Femenina de Caché en sus 25 años presenta su concierto sinfónico junto a la banda departamental del Valle del Cauca con la participación de la Escuela de Salsa Son de Luz este viernes 8 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Beethoven. El Festival de Literatura Oiga Mirelea es mi recomendado hoy aquí en ¿Qué hay para hacer? Estamos en la mitad del Festival Oiga Mirelea que ha sido maravilloso, ha habido una acogida de la comunidad de Vallecaucana y Caleña impresionante, ha desbordado las expectativas, pero lo bueno es que sepan que todavía quedan muy buenos conversatorios y muy buenos talleres. Mañana jueves tenemos a Alma Guillermo Prieto, la mexicana que fue premio Ortega García de periodismo 2017, recién premiada. El viernes vamos a tener aquí en la biblioteca Hablado, conversando sobre amores difíciles en su personaje Aleida, con Laché y con Amalia Andrade. Y el día sábado tenemos en la mañana taller de cuentos cantados con Jairo Ojeda para niños y en la tarde tenemos y cerramos el Festival con Broche de Oro con Carolina Andújar sobre toda su literatura sobre vampiros para los jóvenes. Todavía hay suficientes actividades muy importantes de gran relevancia literaria para todos, los esperamos. Los espero de nuevo mañana que aquí estaremos para contarles qué más hay para hacer, sin falta y muy puntuales. Nos vemos. Sigue con Amaneciendo. Buenos días, con Amaneciendo comienza el día. Quería preguntarle a la doctora Marcela si en la alimentación los carbohidratos, pues, o sea, harinas y todo eso se convierten en azúcar. ¿Qué tipo de dieta puede uno llevar? Bueno, un abrazo grande para todos. Dios los bendiga y felicitaciones por el programa. María Cristina Claros. María Cristina, muchísimas gracias. Miren ustedes, ella está participando de nuestra cita médica. Hoy el tema está dedicado a la diabetes. Entonces, recuerden que tenemos una línea de WhatsApp 317-375-0633, a través de la cual ustedes nos pueden enviar esas preguntas e inquietudes. Y si quieren, también nos pueden llamar a las líneas telefónicas, pero a las fijas. 5-35, a ver, 5-10-8-40-98 y 5-24-35-36. Ahí está ya. 5-10-8-40-98, 5-24-35-36. Ahora sí, doctora Marcela, contestémosle la inquietud a María Cristina. Bueno, María Cristina, en cuanto a tu pregunta sobre las harinas, realmente las harinas sí se convierten en azúcares en el cuerpo. Todos requerimos una fuente de hidratos de carbono y la recomendación nutricional es adquirirla a través de las verduras y las frutas principalmente. Mucho más de este tipo de alimentos, porque además también nos aportan algo de minerales y vitaminas, adicionales de la parte de hidratos de carbono. En cuanto a dieta, pues se recomienda siempre una dieta balanceada, no precedir de ningún alimento y adicionar siempre fibra. La recomendación son 14 gramos por cada mil calorías que usted consuma para mantener una buena digestión. Las proteínas, pues aproximadamente en un 30% es la recomendación dentro de la dieta habitual. Bueno, están las recomendaciones para que María Cristina las siga en casa, pero el negro ya está listo con un chef invitado que nos va a enseñar a hacer una receta deliciosa y baja en azúcar para que las personas que sufren de diabetes la puedan consumir. Así es, mi Marce, mi Gigi, televidente, es diabética, es diabético, le fascina y le encanta el dulce, así como a mí, que gracias a Dios no sufro, pero me fascina y me enloquece el dulce, le tengo el postre perfecto. ¿Quién dijo que no se puede comer algo bien rico, bien delicioso? Y para eso le tengo un invitado muy especial, mi amigo Juan José Escalante, él es chef mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos hoy a preparar un postre especial para las personas que son diabéticas, que les fascina y que les encanta el dulce y les voy a decir los ingredientes para que los anoten ahí bien juiciosito. Plátano, ponemos azúcar dietética, stevia, por ejemplo, canela en polvo, yogurt, uvas, pasas y kiwi. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, sí. Entonces, bueno, cuéntenos entonces, Juanjo, vamos a usar plátano, el plátano debe ser asado. Ese plátano ya está previamente asado. Eso no es banano, ¿no? Es plátano. Es plátano. Le ponemos uva pasa. Uvas pasas. Dos cucharaditas de uva pasa para que le dé minerales, vitaminas. Ese es yogur sin azúcar, ¿no? Yogur natural. Listo. Revolvemos un poco. Ya saben, entonces, platanito cocido, bien rico, bien sabroso. Y aquí está nuestro endulzante. El endulzante especial, exacto. Para que nos aporte un poco de dulce. Ahorita les cuento un truco buenísimo que me estaba contando aquí el chef escalante para que ustedes puedan tener en casa de pronto ya su litrico de agua lista, endulzada con stevia para que pueda preparar lo que quiera. Luego le agregamos canela. A ver, venga, yo le ayudo a sustanar aquí el plato así para que se vea cómo está quedando esto de bueno. Eso es canela, ¿no? Canela. Canela en polvo. Bueno, volvemos a revolver. Revolvemos. Ya me está haciendo agua la boca. Y luego ahora vamos a decorar con kiwi, que también el kiwi es recomendado para las personas que tienen diabetes. Ah, sí, el kiwi es bueno, es recomendado para las personas, vea, pues. Para las personas que son diabéticas no es qué frutas pueden comer o qué no pueden comer, sino que es la cantidad que deben de comer adecuada para un buen. Y pueden comer de todo. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Eso fue todo. Aquí nos queda nuestro postre. Este postre tiene el nombre de plátanos en gloria, porque cuando un diabético se lo come, tiene un sabor como cualquier postre natural. Dulce, aporta vitaminas, minerales. No hace daño. No hace daño. Y lo más importante, que el plátano les aporta potasio, porque en la etapa de la diabetes también se sufre a veces de calambres. Aquí está, mírenlo. Listo. ¿Eso es así de sencillo? Así de sencillo, fácil. Así de sencillo. Ah, un postre rico, un postre sano, sencillamente lo único que tiene que hacer es cortar el kiwi, hacer, asar el plátano. El plátano. Y listo. Y listo, y los ingredientes adecuados. Veo, aquí le voy a dar. Veo, aquí, aquí, se lo dejo listico para que lo prueben ahoritica. Así de sencillo se prepara este postre. Se los digo, lo acabo de probar y está espectacular. Mi querido Juan José, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y, ¿qué opina mi querida Gigi de esta delicia que le acabo de mostrar? Que es una muy buena opción para aquellas personas que tienen diabetes, aunque ya le vamos a consultar a nuestra especialista. Y también opino que usted me debe guardar ahí un pedazo. Acá lo tengo listo. Porque usted, como es tan amante al dulce, de pronto se lo come todo. Mientras tenemos nosotras, Marcela y yo, la posibilidad de probarlo. Doctora Marcela, ¿a qué vamos a diferenciar? Es que estamos entre tocallas. Mire, Marcela y Marcela. Doctora Marcela, ¿sí es bueno consumir la canela? La canela se estudia, cuando uno se da cuenta, pues hay dos tipos de canela, ¿no? Está la canela de ceilán y la canela acacia. La acacia es la que comúnmente encontramos en las casas. Entonces, dicen, cuando uno toma algo que lleve canela, pues esto regula el nivel del azúcar en sangre. ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Mito o realidad? Bueno, en realidad, es un mito. No hay estudios, pues, que muestren que plantas o algunas hierbas ayuden al control como tal de la diabetes. Sí existen, por ejemplo, existe una planta que se llama insulina, de hecho, y realmente sí disminuye los niveles de azúcar en la sangre en el momento. Pero, pues, no es el ideal para llevar un control óptimo. Bien, 317-375-0633 es nuestra línea de WhatsApp para que todos nuestros televidentes participen con sus inquietudes. Escuchemos la siguiente. Buenos días, amaneciendo. ¿Qué efectos tiene la insulina en el cuerpo a las personas con diabetes? Gracias por la participación. Bueno, mira, la insulina es una hormona que se libera en el páncreas. Hay unas células en el páncreas que liberan esto y lo que hace es disminuir los niveles de glicemia o de glucemia en la sangre, que eso hace referencia al azúcar en la sangre. Cuando hay diabetes es porque hay un problema en la secreción de esa insulina o en la actividad o en el efecto que tiene la insulina o, digamos, en la resistencia que puede generar el cuerpo para poder asumir esta hormona y se den la disminución de los niveles de azúcar en sangre. Muy bien. Muy bien. Mire que, es que yo sigo con el cuento de la canela. ¿Saben por qué? Ahora, Marce, después de que haga su pregunta, lo de la canela me quedó sonando porque cuando nosotros investigamos, dice que ella produce unas enzimas esenciales o especiales que hacen que esa insulina de la que está hablando nuestra televidente, pues, llegue más rápido al cuerpo, que el cuerpo responda mejor no sé. Lo que toca ver es si está comprobado o no científicamente esa teoría que usted nos acaba de decir. Doctora Marcella, usted hace algunos minutos nos hablaba también de los hábitos de vida saludables, que tenemos que hacer ejercicio, regular lo que nos comemos. Generalmente dicen que uno tiene que comer cada tres horas para que los picos de insulina no suban tanto. ¿Esto es cierto? ¿Cómo se produce en el cuerpo para que nuestros televidentes entiendan un poco mejor y sepan la frecuencia con la que tienen que comer? Bueno, en realidad, si la recomendación es comer cinco veces al día, nosotros sentimos hambre en la medida en que se disminuyen los niveles de azúcar y, pues, si nosotros permitimos que esto disminuya mucho, pues, por supuesto, cuando vamos a comer, vamos a querer comer grandes cantidades y es ahí cuando viene el desorden de alimentación. En cambio, si mantenemos unos niveles mucho más basales y estamos comiendo, hacemos las cinco comidas durante el día, pues, nuestras porciones van a ser mucho más equilibradas y no vamos a tener como ese desespero y esas ganas de comernos absolutamente todo y eso se da porque ya los niveles de azúcar vienen... Y comidas pequeñas. No es que se vaya a comer un tamal cinco veces al día. Yo hago así porque eso es totalmente cierto. Cuando yo no voy a la media mañana o no consumo algo en la media mañana, yo el almuerzo quiero comer. Se quiere morir. O sea, el ojo puede con todo. Yo les tengo un tip y usted me dice, doctora Marcela, si sí o si no, y es tomar agua antes del almuerzo. Por ejemplo, agua con limón o un vaso con agua y esperar diez minutos para que no haya tanta necesidad o tanta ansiedad por comer. Bueno, de acuerdo, el líquido de alguna manera llena la capacidad del estómago y pues la capacidad de comer va a disminuir, claro que sí. Igual a tomar seis a ocho vasos de agua diarios es la recomendación para mantener una buena hidratación y eso ayuda también con el cuidado de la piel, con una buena eliminación de orina, súper importante para el metabolismo. Bueno, ahora sí, escuchemos entonces las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, felicito el programa. Gracias. Quisiera preguntarle a la doctora que si los productos naturales sirven o son de bien, pues para una persona diabética. ¿Y cuáles o en qué parte uno puede adquirir estos productos? Por decir, si uno come muchas harinas es malo y así el azúcar morena también es saludable. Muchas gracias. A ver, empecemos a hacer el checklist ahí. Son varios, son varios. Pero primero, lo de productos naturales no podemos decir evidentemente dónde conseguirlos, pero sí podríamos recomendarle cuáles son los ideales. Empecemos por eso. Sin marcas. Bueno, no, como tal, productos naturales yo recomiendo más alimentos libres de tanto químico, más alimentos orgánicos sería la recomendación. Realmente esas tabletas naturales que venden en diferentes tiendas, pues no tienen como una concentración establecida y pues no es la recomendación médica. Realmente la recomendación médica es si tú ya eres diabética, debes llevar el tratamiento juicioso que el médico te asigna. O sea que lo del azúcar morena está también relacionado como con lo de la stevia a la hora del endulzante. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, en realidad, pues azúcar definitivamente no es la opción, la mejor opción. La stevia es una planta, una hoja, que de alguna manera es un endulzante y ese se podría considerar como un buen endulzante natural. Bueno, sirve. Ahí está entonces, porque es que el sabor dulcecito, ¿para qué? ¿Hace falta? No, hace falta. Vamos entonces con más inquietudes. Muy buenos días, felicito el programa. Quisiera preguntarle a la doctora que si los productos naturales sirven. Ah, bueno, es la misma de ahora. Porque es que eso sucede cuando hacemos televisión en el texto. Normal, somos seres humanos, muchos mensajes. Es totalmente normal, ahora sí escuchemos otro. Hola, buenos días. Un saludo para todos. Soy diabético tipo 2. Yo hago ejercicio diario, spinning, bici, y mi dieta es regulada. Estoy tomando metformina con el almuerzo, pero mis niveles de azúcar son de entre 120 y 135 en ayunas. Y después del almuerzo, cuando me la tomo a las dos horas, me sube a más de 146, como que vía que la tuve en docinos. ¿Qué debo hacer? Gracias. Gracias por la inquietud. Bueno, la metformina indiscutiblemente es un muy buen medicamento para la diabetes, a pesar, pues tiene todas las características, como todos mencionamos, bueno, bonito, barato. Es un gran sensibilizador de la insulina porque permite aprovechar esa insulina que está produciendo el cuerpo todavía y disminuir los niveles de azúcar. En cuanto a las glucometrías o los niveles de azúcar que menciona el televidente, pues realmente la meta puede estar también alterada. No sé cómo estaría la parte del perfil lipídico y pues otros factores que pueden estar ahí influyendo, pues a pesar de llevar una buena dieta y ejercicio. Realmente lo que deberían medirte es la hemoglobina glicosilada. No sé cuántos años tiene, pero las metas aproximadamente hemoglobina glicosilada deben estar por debajo del 7%. Y si tú tienes esa meta, vas a estar bien controlado y vas a disminuir todo el riesgo cardiovascular que genera la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad metabólica que nos ataca los ojos, el riñón, los nervios, los vasos vasculares, el corazón. Es un gran predictor para padecer infartos. Entonces, realmente, pues la medida o el seguimiento deberíamos hacerlo con la hemoglobina glicosilada. Es más, los diabéticos deben cuidarse hasta de dónde van a que le arreglen las uñas de sus manos y de sus pies, porque una herida puede convertirse en algo grave. Así que la idea es prevenir la diabetes, evitar que podamos padecerla y esto es con hábitos saludables. Para finalizar, doctora Marcela, ya estamos como cerrando el tema. Vamos a recordar cuáles son las diferencias entre una diabetes y otra y cuál es la más agresiva. La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 se presenta en los niños o en los adolescentes y esta definitivamente se presenta porque no hay una secreción de insulina. Estos pacientes se deben tratar siempre con insulina. ¿Y el genético? El genético tiene un factor hereditario, pero más que hereditario también es autoinmune, o sea, autoinmune hace relación a que el mismo cuerpo produce una especie de sustancias que ataca el páncreas y no permite que secrete esta hormona. La diabetes tipo 2 es la que está asociada en los adultos y realmente esta genera un mayor compromiso de riesgo cardiovascular porque está asociada a la obesidad, a los malos hábitos de alimentación, a una vida sedentaria, a probable estrés. Sí, entonces pues estas personas están un poco menos comprometidas tal vez con la adherencia a estos estilos de vida saludables y terminan padeciendo la enfermedad. Entonces realmente al padecer la enfermedad pues van a generar un gran riesgo cardiovascular. Pensaría yo que pues más que la tipo 1 podría ser la tipo 2 la que tenemos que impactar mucho más. Doctora, rápidamente cuando iniciamos el programa hablábamos de algunos síntomas, cuáles son los otros que también tendríamos que tener en cuenta para decir, bueno, yo puedo tener una diabetes y no me estoy cuidando, de pronto mareos o algo así. ¿Cómo me doy cuenta? Claro, de acuerdo. Bueno, bueno, en gran periodo la diabetes puede ser asintomática y ya darnos cuenta cuando tenemos una crisis y terminamos en hospitalización. Pero algunos síntomas pues realmente es el exceso de orinar, dolor abdominal, diarreas, vómito, náuseas, pérdida de peso, cansancio, fatiga, son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Nos quedamos pensando, Gigi, ¿y yo será que tenemos? Ay no, ay no, pero hay que hacer el control. No, pero los hábitos de vida de nosotros son medianamente saludables, no digo totalmente porque nos falta el toquecito del ejercicio. Lo suyo más que los míos. Doctora Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, con mucho gusto. Bueno, a ustedes los invitamos para que no se despeguen de amaneciendo, ya venimos con Karen López y Reinventando. ¡Gracias!